hola amigos soy tom bienvenidos a un nuevo vídeo en esta ocasión es un unboxing sobre la nueva línea danger pack de epic evolution de jurassic world de mattel tenemos por aquí la wave u oleada 1 la cual comprende el paquete el primero de dos en uno el cual sería el raptor contra el estegorus el poposaurus avaceratops y plesiosaurus el cual el último plesiosaurus es un repintado sería el cuarto de esta especie vamos a empezar rápidamente con el eoraptor y estegorus aquí los tenemos en el paquete son de una medida que nunca antes habíamos visto ya que siempre la más pequeña eran las que tenemos por la parte de atrás pero esta es una nueva medida de la cual ya fue anunciada además otra dentro de otra oleada creo que lo que parece al parecer es este otro velociraptor y creo que es el olvide el nombre pero ya está anunciado un nuevo pack de este tipo el cual al parecer vamos a empezar a ver frecuentemente el cual es muy bonito la verdad porque son dos figuras en una además del espacio del tamaño ya que no teníamos de esta especie vamos a sacar primero al eoraptor que está por esta parte debo decir que tal vez el color no fue mucho de mi agrado pero aprecio que el riesgo de poner este tipo de colores y aquí es verde con rojo pero aquí lo tenemos ya vamos a ver rápidamente el código ahí está el código que se puede escanear en la app y pues bueno tiene articulación en brazos y patos además de la maníbula lo cual se aprecia porque para hacer esta medida está muy bien logrado la cola pues puede girar pero bueno no tiene mucho sentido hacer este juego y vamos a compararlo con lo que es beta de la serie de jurassic world dominion y vemos que prácticamente es el mismo tamaño aquí lo puede ver de hecho se ve muy bonito juntos recuerden que en beta es un velociraptor cría así que es la medida que empata junto con este aunque debemos de decir que el verdadero tamaño de velociraptor sería más apropiado hacia beta que el que vemos en las películas así que pues sería más correcto que el velociraptor nos lo hubieran dado dentro de este molde de esa medida perdón vamos ahora sacar el estegorús que al principio hubo confusión ya que el nombre nos recuerda un poco al estegosaurio así que muchos confundieron esta especie con un estegosaurio pero amigos es más bien un anquilosaurio lo que creemos que es bastante obvio podemos ver las cubas de su cole los picos es un anquilosaurio único en su especie ya que ya que estuve leyendo investigando un poco y no hay más especies conocidas sin embargo eran dinosaurios de tamaño pequeño y vamos a compararlos con otros anquilosaurios que sería lo correcto en este caso un mini en este caso es una especie pequeña también dada por Mattel anteriormente y el sauropelta cual tenemos por acá de hecho el color el color es una gama muy parecida a mi misauropelta como una combinación de estos dos así que pasaría por cría de estos pero recordar que no es la misma especie realmente entonces muy bonitos estos pequeños dos y los tenemos ya fuera del empaque y estos comprenden a la oleada de los esperamos que lo puedan conseguir ya que son muy bonitos la verdad y los recomendamos obtener para la colección vamos ahora con el puposaurus el cual según estuve leyendo está más emparentado con los cocodrilianos que con algún dinosaurio bípedo de ya sea el jurásico o el cretástico es más un... está más emparentado a los cocodrilianos de hecho podemos ver cierta similitud en la esquijada con los dinosaurios de este tipo o con los cocodrilianos vaya miren aquí lo tenemos el color es un poco simple pero bonito como les digo no tan arriesgado ponerle colores fosforescentes o muy brillantes se aprecio que si tiene una buena gama de colores serio y aquí podemos ver esta como aleta de su cola las mismas articulaciones que en los anteriores los dinosaurios de tamaño siempre vienen así y vamos a ver el código ahí está el código entonces rápidamente hacemos la comparativa nuevamente con recuerden este dinosaurio bueno no sería el dinosaurio sería más como cocodriliano está más emparentado con precisamente este tipo de reptiles entonces aquí lo vemos al lado de el posto zuccus y presto zuccus de toda esta wave este es el dinosaurio más pesado siempre recuerden a veces ser muy variado el peso por ejemplo cuando nos entregan algún dimorfodón algún dinosaurio ese tipo volador algún reptil volador vaya estos siempre son de mucho menor peso entonces en este caso siempre hay una contraparte siempre nos dan alguno que sea como el avaceratus un poco más pesado el cual si es bastantito casi el doble o triple de volumen que en los otros vamos a compararlo con otros ceratóxidos aquí tenemos junto al espiracosaurio es de similar tamaño y por acá tenemos el dinosaurio ahí los tenemos podemos ver las medidas la verdad sobrepasa mucho en peso a estos dos y usen muy bonitos juntos muy buen dinosaurio la verdad y vamos por el último el cual sería el plesiosaurio el cual es el cuarto repintado ya habíamos tenido anteriormente de las primeras líneas hace rato que no veíamos un plesiosaurio y pues viene pues obviamente dentro de un hábitat del cual sería acuático no imaginamos de que otro tipo podría ser en este caso bueno me tocó uno con los dientitos un poquito mal pintados pero bueno como no tuve oportunidad de escogerlo sino que me lo mandaron llegó así por si tienen la oportunidad de buscarlo en tiendas busquenlo con detalle bueno al máximo porque les puede aparecer así afortunadamente no me tocó ninguno visco a los milosaurios que venga tuerto o visco porque a veces tiene los ojos muy fuera de lugar pero bueno vamos a sacarlo del empaque para rápidamente compararlo con los demás plesiosaurios de los dos anteriores un color muy similar al anterior bueno el anterior tenía como un tipo de color azul rey y pues este es algún tipo de azul combinado con gris está bien la combinación porque si tiene al menos pareciera tener tres tipos de colores distintos y bien aquí tenemos el anterior el cual el color a mi parecer hasta ahora ha sido al menos favorable ya que solo muy flojo el trabajo de pintura vean casi no no se ve tan variado verdad y este si aquí ya podemos ver estas marcas rojitas en la cabeza además del azul y gris que predominan en la mayor parte de su cuerpo y bueno con respecto a los dos anteriores si fue un poco más arriesgada la pintura de los anteriores me siguen gustando más estos dos de las líneas anteriores vean se puede ver esta piel así como atigrada con esas marcas se ve un poquito más como natural pero bueno ya serían cuatro plesiosaurios hasta ahora muy bonitos la verdad por mí que sigan haciendo más aquí los tenemos todos ya disculpenme que siempre al estar haciendo los unboxings a veces por darme un poco más de prisa olvido compartir los códigos de todos vamos rápidamente a verlos todos aquí está el código del eoraptor el Stegorus el Stegorus Plexiosaurus Plexiosaurus Plexioposaurus y amacenatops recuerden que este código es utilizable en la aplicación para poder ver nuestros dinosaurios en la acción y bueno amigos hasta aquí con la Wave 1 de la Danger Pack de Jurassic World Epic Evolution esperemos por la siguiente el cual ya fue anunciado aparentemente veremos nuevas especies como el Caterosaurio que es una especie de Estegosaurido Quilescus hay un nuevo raptor el cual bueno, nuevo entre comillas ya que es un molde que ya habíamos visto con un color tan bonito que creo que es color rojo esperemos conseguirlo pronto pero hasta aquí este video y nos vemos próximamente ¡Gracias!